¿Alguna cosita? ¿Has leído alguna novela de este estilo, como A Sangre Fría, o la novela de Faulkner, que también trata lo mismo, de un psicópata que secuestra a una chica? A ver, referencias hay muchísimas. Sí, claro. Yo en las entrevistas decías que era toda cinematográfica. Sí, la gente lo primero... Tenemos una cultura más amplia de cine que de literatura, pero, desgraciadamente, la gente lo primero decía por el trailer book, por la historia y la génera. Antes de leerla, la asociaba al silencio de los corderos, la asociaba a Sao o a la saga de Sao, a películas de esta temática. Una vez que la leen, me han llegado a decir, no, no tiene nada que ver. Es más interior, es más... más personal. No es tan... Sí, es muy visual. Es muy visual. La diferencia, sin medirme nunca con novelas de este calibre, como A Sangre Fría, es que quizás yo he rozado un poquito más aún, si cabe, la descripción visual. He abusado más de ella, porque quería que el lector, según estuviera leyendo, cuando vi el potencia del relato, todo esto salió de un relato cortito de apenas tres páginas, quería que la gente, según estuviera leyendo, pudiera ir viéndolo realmente en la cabeza, que se dibujara a la perfección la trayectoria o el agarre o el sentimiento, la emoción, que llegara a sentir el olor, que llegara a ver los colores. Y entonces, pues bueno, creo que ahí, en ese punto, me he atrevido un poquito más. Un poquito más. Porque, bueno, A Sangre Fría se centra mucho más en el tema de qué pasó después. Y en la descripción, un poquito, a pinceladas de lo que pasó antes, de las situaciones, yo me meto directamente en las situaciones. Contado, a posterior, pero viviéndolas en primera persona y con la intensidad del momento. Y el tráiler, que es muy impactante, a mí me gusta mucho, ¿es idea tuya o...? Bueno, sí, mi serio. ¿Todo tuyo? Sí. El tráiler también es mío, me ayudó un amigo a lo que es la fusión de imágenes y darle el movimiento. Pero bueno, una vez que se lee la novela, las imágenes que aparecen en el tráiler se hacen evidentes todas. Una a una, y vas diciendo, ah, esta imagen viene por esto, aquí está pasando esto, esto, esto. Bueno, ya. Y te sientes identificado un poquito con esas imágenes. Pretendía, pues, introducir un poquito en el ambiente y en la ilusión que provoca la novela. Sí, porque realmente hay pocas novelas que se presentan con un tráiler tan cinematográfico, ¿no? Eso es lo que me ha llamado mucho la atención. Se ha puesto de moda, se ha puesto de moda realizar tráiler para los libros. Me parece una forma atractiva de llamar la atención sobre ciertos libros y novelas. Y bueno, esta daba pie a poder realizarlo y vamos a unirnos también a las últimas tecnologías en este momento, de marketing y de dar a conocer el producto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!